¡Gracias! 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 Ya no podemos llegar, porque ya como ves esta parte que ha sido alterada y han botado toda esta cantidad de tierra que viene desde atrás, cuando las fosas de nuestros familiares todavía estaban, ahora quedarían ahí en la parte donde han sido enterradas, ¿no? Nosotros somos de Chachapoyas, en una ciudad que en ese entonces era mucho más chica de lo que es ahora, en una ciudad en la cual no había peligro de que te robaran, las puertas de las casas nunca tenían seguro, ¿no? La gente entraba y te pedía durazno, te pedía pepino, te pedía col, cosas que necesitabas y que tú tenías en tu huerta, ¿no? Y la gente entraba y sacaba y nunca había problema de nada, ¿no? Entonces ahí hemos crecido. Y si con mi hermano decidimos venir a Lima, primero él, luego yo, fue principalmente por estudiar en la universidad, porque en Amazonas no había universidad en ese entonces. En la Cantuta había gente muy humilde, personas que realmente tal vez pasaban el día sin probar bocado, personas que buscaban que le prestaras ropa cuando te tocaba dictar una clase, zapato, una camisa, un pantalón, gente muy humilde, realmente que se sacrificaba por acabar la carrera, ¿no? Y había como mucho miedo, ¿no? Las personas decían, no, parece que van a intervenir la universidad o la van a cerrar. Había mucho temor. Y yo sí me acuerdo clarito que Hugo Muñoz, que es el profesor que siempre ha sido mi amigo, y me lo encontré ahí dentro de la universidad y me dijo, Gisela, hay que tener cuidado, parece que los militares van a llegar a la Cantuta. Y esa noche, como que dormimos varios en grupos, nadie durmió en su cuarto. Yo me acuerdo que en el cuarto de mi hermano dormimos como diez, entre varones y mujeres, pensando eso, que van a venir de amanecida y nos vayan a detener, ¿no? Y hay que recordar que en esa época, lamentablemente, se sembraba pruebas a mucha gente. Y al día siguiente, temprano, ya fuimos al comedor, y algunos estudiantes ya habían cerrado la puerta principal, habían puesto carpetas y habían puesto cosas, y la única puerta de ingreso que quedaba era la puerta de docentes, ¿no? Entonces, los estudiantes fuimos, más allá de internos y tal vez alumnos externos, fuimos a protestar ahí, a evitar el ingreso de Fujimori y de los militares a la Cantuta, ¿no? Algunos estudiantes trajeron del comedor huevos, tomates y demás, que empezaron a tirarlos. Yo, la verdad, no he tirado ninguno, pero sí he visto volar los tomates y demás, y caerles a alguna gente, y los militares empezaron a disparar, ¿no? Entonces, nosotros nos tiramos en la zanja que había ahí del jardín, y a lo único que pudo entrar Fujimori fue a la casa de un profesor, ¿no? Una de las primeras casas de ahí, de la residencia, ¿no? Y luego decidió no avanzar, salió y se fue, ¿no? Eso fue la visita de Fujimori. Pero ese día, sí, los militares se quedaron en la universidad, ¿no? Cuando llegamos al auditorio donde se hacía una asamblea universitaria, cerraron las puertas y el teniente que estaba a cargo, dijo, bueno, aquí empieza la Tercera Guerra Mundial, mátenlos a todos, y lo dijo a los militares. Entonces, nosotros que estábamos ahí adelante, empezamos a gritarles, ¡ah, asesinos! ¿no? Entonces, este... Y Hugo Muñoz, que estaba a la izquierda, empezó a decir, bueno, ¿qué le pasa a usted? ¿no? Sea más responsable, dese cuenta de lo que está diciendo. Aquí ustedes no tienen nada que hacer. Esta es una asamblea universitaria donde participan maestros, estudiantes y trabajadores. Ustedes aquí no han sido invitados. Y yo creo que esa es una de las causas por las cuales desaparecen a Hugo Muñoz, que en la cara de todos, él de alguna manera le llamó la atención a este militar. Entonces, yo sí dije, ah, no, en la noche va a haber un operativo y nos van a llevar a todos quienes hemos estado en la marcha. Y por eso yo vine a la casa de mi tía, ¿no? Entonces, fui a buscar a mi hermano, no le encontré para decirle... Y a todo el mundo, ¿no? Mejor váyanse a algún familiar porque nos van a detener después de la marcha. Y el día domingo vino la enamorada de mi hermano, que estudiaba también en la Cantuta y era del internado, y vino con el diario La República, ¿no? Donde estaba la noticia que habían... Se habían llevado a diez personas con nombres. Entonces, yo pensé en el rastrillaje, en este operativo que entran a tu cuarto, revisan tus cosas y te detienen, igual, tengas o no tengas nada que te vinculara a nada, porque es un operativo sin fiscal. Entonces dije, bueno, estarán en la Dincote, mañana iremos y total no tiene nada, lo van a sacar en quince días, ¿no? O sea, yo nunca pensé que nunca más iba a aparecer mi hermano. O sea, toda mi idea era que se lo habían llevado a la Dincote y que ahí va a estar, ¿no? Hasta que, bueno, después ocurrieron ya los hechos que conocemos, ¿no? A mí me llaman una noche antes de venir a este sitio para decirme que han encontrado un lugar donde al parecer hay restos de nuestros familiares. Yo, la verdad, pensé que eran restos reconocibles de nuestros familiares. Encontramos uñas, algunas uñas inclusive pintadas, tal vez de una de las muchachas. Encontramos un par de pies que al momento de desenterrar se habían quedado bien pegados a una tabla de cal con unas medias azules de varón. Debajo de eso encontramos la mitad de un cuerpo de mujer, de la cintura para abajo, que tenía una truza de mujer y por eso sabemos que es de mujer. Que al momento de desenterrar, como tal vez estaba tan pegado a esa cal, solamente jalaron la mitad y debajo de ese cuerpo de la mujer estaba el cadáver de mi hermano. A mi hermano nunca lo trajeron aquí a quemar. A mi hermano lo dejaron en Huachipa, el único cadáver entero que dejaron y por eso sabemos cómo los mataron. Porque a estos restos que estaban aquí, bien difícil poder saber que los impactaron con bala en la cabeza, aunque hay un pedazo de cráneo con doble impacto que se encontró aquí. Pero el cadáver de mi hermano es el que nos contó todo lo que había ocurrido. Y cuando se descubrió a mi hermano era un día así tarde y la doctora dijo, no, acá hay algo completo, vamos a dejarlo ahí, que nadie hable, mañana vamos a continuar. Entonces no lo destapó, simplemente era evidente por la forma en la fosa que había algo, no sabíamos qué. En la noche cuando volvimos, yo soñé con mi hermano y él me llevaba por un sitio así con bastante tierra, más parecido a este en realidad que Huachipa. Y él me decía, mira Gisela, yo te voy a mostrar dónde nos han tenido todo este tiempo. Y era una especie como de canal tapado con tierra. Mira, ahí estoy. Entonces cuando yo vine al día siguiente, antes de destapar nada, yo le dije al fiscal, el que está ahí es mi hermano. Porque yo anoche lo he soñado y él me ha dicho que está ahí. Entonces él me dijo, ¿cuánto pesa tu hermano? ¿Cuánto mide? ¿Con qué ropa estás? Y yo le conté. Entonces la doctora empezó a medirlo y él estaba cubierto con costalillos por los pies y por la cabeza. La doctora sacó el costalillo y mi hermano estaba de costado con la misma ropa que yo había dicho. Y cuando yo lo vi, yo tenía unas ganas de despertarlo y de decirlo que lo habíamos buscado tanto tiempo, tanto tiempo. Y de decirlo, todo lo que había sufrido mi papá, mi mamá y parte de su cabello como que se le había caído, pero se le veía largo hasta por acá. Él tenía el pelo ensortijado. Y la doctora dijo, mostró las partes por donde le habían disparado. Le habían disparado cuatro veces en su cabeza. Y lo único que se me ocurrió preguntarle fue si él había sufrido. Y me dijo, tal vez cinco segundos. Y eso me dio una paz, pensar que se había muerto sin sufrir. Cuando pedimos que nos devolvieran los cuerpos al año siguiente, varias de las partes de los cuerpos nunca nos devolvieron. Mi hermano, como te digo, tenía piel, tenía cabello, tenía todo. Y cuando me devolvieron de él, solamente me devolvieron sus huesos. Nunca su ropa, nunca su piel, nunca nada. Que fue también como robarnos lo poco que nos dejaron de nuestros familiares. Cuando escuchan desde columnas de opinión hasta directamente comentarios en la calle, eran una cuna de terroristas, son terroristas. ¿Cómo cargar con ese peso todos estos años? Bueno, difícil. Realmente para mí creo lo más difícil de todos estos 25 años es ese estigma que tenemos. De que nos señalen como terroristas con una, no solo con una gratuidad tan grande, sino con una ligereza tan grande que no se dan cuenta de lo que están diciendo. En primer lugar, yo defiendo el derecho a la dignidad de nuestros familiares. Primero, porque ellos nunca fueron acusados de nada, nunca fueron juzgados o investigados por nada, nunca tuvieron derecho a defenderse, simplemente alguien decidió acabar con sus vidas y desaparecerlos. A ellos nunca los han podido siquiera demostrar algún nivel de responsabilidad o de participación. Y nosotros tenemos sentencias que al final de cuentas se convierten en verdades jurídicas de que ellos no tienen responsabilidad y no son terroristas. Sentencias contra el Grupo Colina, las sentencias de la Corte Interamericana, las sentencias contra Fujimori, que nadie les da valor. Entonces, creo yo que no hay que permitir que se nos difame con esa naturalidad. Eso no es normal. Yo, desde hace mucho tiempo, siempre me he comprometido conmigo misma a denunciar a todas aquellas personas que nos difaman. No es fácil, es cierto. Yo he puesto denuncias de difamación que han llevado cinco años hasta que han prescrito. Pero al menos uno de los principales difamadores tuvo que retirar lo dicho en pleno juicio porque sabía que no tenía manera de probar esa acusación tan grave contra mí o contra mi hermano. Entonces, pero creo yo que lo malo para nuestra sociedad es pensar que es normal el difamar, el calumniar y que no pase nada. Esos son delitos tan graves porque al final lo que tenemos como una cosa valiosa que hay que defender siempre es nuestra dignidad y el buen nombre de nuestra familia que no es una familia de delincuentes, que es una familia que se hace día a día trabajando duro. Entonces, no hay que permitir que se mansille ese nombre pero tampoco la memoria de nuestros familiares que están muertos. Entonces, no hay un Estado que nos defienda, eso es real. Y el propio sistema interamericano en sentencias como Cantú, en sentencias como Kenneth Ansualdo dice que es el Estado el que debe garantizar la no estigmatización de los familiares y aquí ¿quién te defiende? No hay nadie. Ha sido una lucha desigual, una lucha de un grupo de familiares contra un Estado corrupto y criminal en los 90, una lucha de familiares contra muchos gobiernos que más bien no hicieron nada por garantizar nuestro derecho a la justicia y siempre hemos creído en estos hitos históricos que son nuestros. La extradición de Fujimori, la caída de Fujimori, la extradición de Fujimori, el juicio a Fujimori, la sentencia contra Fujimori, la sentencia contra el Grupo Colina, el que hayamos encontrado a nuestros familiares aunque sea parte de ellos porque en este país donde existen 15 mil desaparecidos encontrarlos no es la regla, es más bien una casualidad y realmente es también parte de cerrar un dolor tan grande, un duelo y es una necesidad. Entonces son hitos que nosotros los consideramos como parte de lo que le hemos arrancado a esta impunidad que intenta perpetuarse en nuestro país. ¿Qué le hace regresar a usted a las fuentes de su padre? Porque usted ha vuelto a su padre, usted ha dejado el Keiko y acaba de sacar un spot con su papá. Para mí es importante lograr esa unidad, Enrique, y para mí es una gran satisfacción contar con el respaldo político de mi padre. Yo les propongo seguir al ritmo del chino, ¿se acuerdan? Y ahora será al ritmo de la China. ¡Vuelve para ti! ¡Vuelve para mí! El fujibonismo hoy se vuelve a unir. ¡Bueno, raza de mierda! ¡Uy, no se detiene! ¡Uy, no se detiene! ¡La sangre de la mala! ¡Nomás será privada! ¡La sangre de la mala! ¡Uy, no se detiene! ¡Uy, no se detiene! Veo mucha gente joven que pregunta, ¿no? Y pregunta qué pasó, y pregunta quién fue Melisa Faro, y pregunta quién fue Pero Wilka, y pregunta quiénes fueron los de la Cantuta, y si es verdad que eran terroristas. Y cuando se explica eso y se muestra que hay sentencias, ¿no? A la gente le queda claro. Entonces, hay más herramientas, ¿no? O sea, antes era mucho más difícil porque tenías que tú o las familias de esos casos explicando persona por persona, hoy tienes la posibilidad de, no sé, toda la información que se ha producido en los últimos años poder compartirla, poder ponerla a disposición. Eso ya debería haber sido suficiente, ¿no? Pero parece que no es suficiente porque evidentemente del otro lado hay una resistencia, hay un adversario muy poderoso, ¿no? Y yo creo que no solamente adversarios políticos, o sea, no solamente el fujimorismo el que contribuye ese truqueo, son los medios de comunicación, ¿no? Que es una vergüenza que hablen de libertad de expresión y defensa de la democracia cuando ellos están contribuyendo a que se le borre, ¿no es cierto?, el historial a quienes destruyeron la democracia de nuestro país, ¿no? Entonces, ya sabemos que entonces también nos enfrentamos a eso, ¿no? A ese poder, no es solamente el fujimorismo, no es solamente Keiko y sus trolls o sus voceros, sino también a esos grandes medios de comunicación que hoy mismo están tapando toda la verdad porque por cada entrevista que le hacen a un, no sé, pues a un representante del partido de Pedro Castillo y le preguntan si deslinda con el terrorismo y si, ¿no? Jura que no, tiene nada que ver contra él. Bueno, lo mismo debería pasar con alguien del fujimorismo y que le pregunten si deslinda de la dictadura y de los asesinatos porque no es el pasado, ¿no? Es gente que está hoy mismo luchando en los tribunales para que se haga justicia. O sea, todo está dado para que ella gane. O sea, ¿por qué más bien asumimos lo contrario, ¿no? O sea, los medios, los grupos empresariales, el resto de partidos de derecha, una indefinición en los grupos más bien democráticos, ¿no? No soy entusiasta de Castillo y tú lo sabes y todo el mundo sabe, ¿no? No, el partido de Cerro no es que sea como algo que a mí me entusiasme, pero tengo claro que prefiero mil veces cualquier cosa antes que el fujimorismo y que además el escenario que le va a tocar a Castillo si gana no es un escenario en el que va a poder hacer las mil cosas que quiere hacer, ni Cerro, mucho menos, ¿no? Entonces, primero porque nos va a tener de oposición a los sectores, ¿no? de izquierda, democráticos, a los centristas y va a tener de oposición también a la ultraderecha. va a ser una persona o un personaje que va a estar amarrado por todos lados para llevar a cabo cualquier cosa que nos parezca cuestionable, ¿no? Yo ahí diría que se parta de ese punto al momento de reflexionar. Y lo otro es que también gente dice, bueno, no sé, alguna gente bien intencionada y otra gente que ya no sé si es ingenuidad o otra cosa, que dice, claro, hay que exigir a los dos candidatos, pero mientras tú le exigas a los dos candidatos, los medios de comunicación están haciendo una campaña abierta por ella, o sea, mientras tú crees que es una campaña en la que los dos son malos y tienes que por igual mostrarlos como malo para que la gente haga un voto reflexivo, un voto, ¿no? a conciencia, un voto inteligente, un voto que no se regala, los medios de comunicación hacen su campaña. Entonces, me parece lo más naif frente a eso que vamos a seguir con la onda de exigamos por igual. Salvo que queramos que el kujimorismo gane y no lo queramos decir, ¿no? Salvo que queramos, ¿no? Que en verdad nos da igual, nos da un poco lo mismo porque en verdad no nos preocupa mucho lo que vaya a pasar cuando Keiko asuma, ¿no? Pero bueno, no sé. Claro, algunos dicen, bueno, la amenaza es a la democracia y el kujimorismo de alguna forma no es una amenaza tan fuerte porque la gente equipara pues democracia con este, con modelo económico. Claro. Entonces, un poquito de autoritarismo no es tan malo, un poquito de represión no es tan mala, un poquito de, no sé, persecución a gente opositora o izquierdista no es tan mala, ¿no? No nos va a afectar tanto a nosotros. Pero bueno, eso es, yo creo que tal vez una lectura que sí hay que suavizar con personas más cercanas que hasta ahora han estado como... equidistantes, digamos. Equidistantes, sí, pues no, porque yo lo digo además con mucha falta de medida, pero muchas son las energías de derechos humanos. Me parece increíble. Yo sé que Castillo, que Cerrone es un idiota y todo esto, pero él no ha matado a nadie, ¿no? Antes que nos sucediera el caso del secuestro de mi hijo Martín Roca Casas, éramos un hogar lleno de trabajo, lleno de aspiraciones, preocupaciones, pero feliz. Tal es así que con mis suegros y con los vecinos y siempre el cumpleaños de alguien, nos uníamos y bailábamos y algunas veces dentro de la familia netamente agarrando cuchara o olla, haciendo sonar y hacíamos arana. Hasta que... ingresó a la universidad, nosotros estábamos felices y ya estaba en sexto ciclo de economía y todo... era todo un ejemplo para sus menores, era toda una esperanza. Los estudiantes de la Universidad de Alcayau hacen una movilización reclamando que se había vencido el sticker en el carnet universitario. En ellos se dan cuenta los estudiantes que había dos estudiantes extraños filmando. Se acercan y le preguntan de qué medio de información era. No quiere avisar, se pone nervioso, entonces los estudiantes dijeron este es un soplón y le exigieron que le entregue el videocassete. Obligado, sacó y le entregó a los estudiantes y en la noche de ese día llegan dos personas civiles diciendo de que que mi hijo lo tiene videocassete. Como doce personas militares encapuchados, armados y se acercaron y me dijeron a mí, me tocaron la puerta cuando por la ventanita, cuando aguanté, me dijeron rompemos la puerta o abres la puerta. al ingresar lo primero que hicieron es encañonar a mi hijo y obligarle que pongan las manos a la nuca y en el comedor, en el primer piso, así, sentado, agachado la cara, no querían que le miren la cara a pesar de que estaban con pasamontañas. Con la cara hacia la mesa lo tenían ahí torturando, preguntando en todo momento. Le decían contra ti no hay ningún cargo pero queremos que nos digas nombre y dirección del estudiante que lo tiene el videocassete. Pero si yo no lo sé, ¿cómo les voy a decir? Tú eres dirigente, tienes que saber. El 5 de octubre de 1993 como todos los días se fue a estudiar a mi hijo en la tarde, turno tarde y me percato, o sea, nos damos cuenta al día siguiente en la mañana recién cuando yo me levanto para ir a trabajar veo que mi hijo no había llegado. Ahí estaba su comida que le guardamos y le aviso a mi señora Martín no ha llegado. Ella de inmediato dijo ya se lo comieron pues. eso ocurrió en 1993 pero en el 2002 Anel Townsend hace una incautación de todas las pertenencias de los órganos de los servicios de inteligencia del ejército como congresista y totalmente comprobaron que ahí ha habido asesinato e incineración de seres humanos todos los el ingreso coincide con la hora que secuestraron de la universidad y la hora de llegar de ahí y todos los días quienes cuantas horas sacaban a la sala de tortura o sea que uno tras otro han ido secuestrando han ido matando y a su lado ese tiempo vivía Montesinos y Fujimori en el servicio de inteligencia del ejército ahí vivía inclusive uno de los cuadernos menciona un día como que participa en la tortura el reto de inteligencia y Fujimori se va a ¿Ha podido superar su ausencia? No, lo que nos ha sucedido es lo peor que puede suceder a un ser humano, porque es de por vida, andamos muertos en vida, porque no hay forma de entender. Yo por un lado me alegré al saber lo que le ocurrió, pero por otro lado es una sentencia de muerte, porque siempre hay noches a medianoche, me viene a la mente todo lo que hicieron conmigo y se me va todo el sueño. Todo el pueblo por esos detalles debe estar ofendido, debe estar herido, debe protestar, nunca. Este grupo de jujimoristas no deben tener acceso al poder. Es el peor ratero, el peor criminal y que todavía quiere que su dinastía siga en el gobierno del Perú y todavía hay peruanos que votan. Eso es lo que a mí me tiene espantado. ¿Cómo puede ser posible que, cómo podemos ser masoquistas los peruanos que nos gusta al que nos flagela, al que nos hace tanto daño? Acá está mi hijo. Acá está también mi hijo, pero apenas no más se ve cuando cumplió 18 años, su hermano. Acá está también mi hijo, con toda la familia, con su abuelita todos, y acá está mi hijo. Y acá está mi hijo, cuando estaba en servicio de la marina, cuando fuimos visitar, toda la familia. Y mis hijos acá, los chiquitos que están, sus hermanos menores. Y acá está, cuando está en la marina, ese es su jojo. Acá está su jojo de mi hijo, que está, el perrito que teníamos. Acá está mi hijo, que está en el santo de su hermano, cuando cumplió un año. Acá está mi hijo, cuando está el santo de mi mamá. Acá está mi hijo también. Estaba mi mamá, mi papá, yo y mi hijo, el otro, y acá está Martíncito. Esto, lo que a nosotros nos ha pasado, es peor que un aluvión, peor que un tsunami, peor que cualquier otra cosa. Porque no queda en que a él cruelmente lo asesinaron, sino, este, ha quedado una serie de traumas, una serie de cosas, problemas psicológicos dentro de la familia, del resto de sus hermanos. Y lo peor, es que nunca, ningún gobierno, llegó en auxilio de nosotros. A mí me tocó vivir momentos dolorosos y difíciles. Y es en el medio de esas noches de soledad y de oscuridad que retumbaban las voces de mis hijas, preocupadas por ellas, y también por mí, angustiadas, para que mi salud no se resquebraje. Porque lo que más amamos, es lo que más cuidamos. Es por eso que inspirada en ti, madre luchadora, resumo en dos palabras mi propuesta de gobierno. Mano dura. Sí, mano dura para salvar a nuestras familias. La democracia no puede ser débil. Debe sustentarse en un sólido principio de autoridad. Lo que se requiere es una democracia fuerte que se haga respetar. Por eso, mi propuesta para un momento tan difícil se resume en dos palabras. Soy de la zona sur de Ayacucho. O sea, la carretera que va a Purima, Cusco. O estamos a tres horas de Nazca. Soy presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Onamia. A partir de los siete años empecé a hablar castellano. Yo hablaba pura quechua. Mi madre, mi padre, mis abuelos, todos son quechuas. Por eso decimos que somos del parte del pueblo quechua. Como que también te decía, ¿no? Que hablar el quechua es lo último, es lo peor. Y tenías que hablar el castellano. Para ti, personalmente, con tu historia, con toda la biografía que tienes detrás, y también para las comunidades indígenas, ¿qué significa que Keiko Fujimori sea presidenta el año del Bicentenario del Perú? Para mí, el fujimorismo, sobre todo, significa el despojo territorial. Para mí, significa que los pueblos indígenas nos vean como objetos, y no como sujetos de derecho. Y lo digo, ¿por qué? Porque cuando hicieron el cambio de la constitución política del 1993, nos quitaron derechos. En el año 93, es como que las tierras colectivas podían venderse, regalarse, podían embargarse. Y era una preocupación, porque eso es lo que quedaba de nuestros ancestros, lo colectivo, venimos de una cultura colectiva, venimos de una cultura comunal, venimos del AICUS, pero eso nos han ido despojando. Sí, o sea, nosotros hemos vivido, tú eres de Yeko y yo, ah, terrorista. ¿Por qué terrorista? ¿A qué le llaman terrorista? ¿Estamos creando terror? Yo creo que simplemente es para estigmatizarnos y, como se dice, para meternos miedo. Creo que estas elecciones lo ha demostrado, y en estas elecciones, a nivel nacional, ya la gente se vuelve curtida. Y ya está contestando. Es decir, ¿soy terrorista y qué? Mucha gente. O sea, ya, o sea, ¿qué cosa significa terrorista? O sea, no, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de la señora Leiva, que por cantar una canción de la flor de retama, ¿no? Es terrorismo. Oye, ni siquiera sabe la historia cómo surgió la flor de retama. ¿Qué terrorismo? Eso, el terrorismo está en la cabeza de las personas. Muchas de las protestas que han existido en defensa del territorio, ninguno de sus hermanos, hermanas, han agarrado un armamento. ¿A qué le llaman terrorismo? ¿Quién cree el terror? Muchas de ellas defienden su territorio. Pueden tener piedra, palos, pero ninguna arma. Esto puede, y eso es uno, o sea, el despojo territorial. Y esto puede traer, o sea, que te digo, este, enfrentamientos muy grandes con el propio pueblo. O sea, puede haber matanzas enteras. Mucha gente dice, tengo miedo al Perú Libre, a Castillo. Pero Castillo, pues, no tiene el poder lo que va a tener ella. No tiene el Congreso mayoría. No tiene el poder judicial. Solamente tendría el Ejecutivo. Y no creo que a Castillo, por el tema del racismo, los militares le obedezcan. ¿Saldríamos a una marcha? No, a Castillo lo arrincunaríamos. Es distinto. Pero a Keiko no. Keiko saldría. El fujimorismo sacaría seguramente a todos los militares y nos mandaría a masacrar. Y a los líderes a secuestrar. Y esa es una preocupación también que tenemos, porque eso va a fortalecer, ¿no es cierto?, a este que le llamamos narcoestado. Porque el terrorismo no existe. Lo que existe es narcotráfico. Narcotráfico. Entonces, eso es una, como le vuelvo a decir, preocupación, porque esto va a permitir meter miedo, va a meter miedo a nuestras comunidades en las zonas rurales y muchos de ellos irán desplazándose hacia las grandes ciudades, abandonando sus territorios y esas tierras, pues, se convertirán, bueno, pues, para la siembra del, o de la coca o el narcotráfico, pero también para la implementación de actividades extractivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que promueve, lo que ha promovido siempre el fujimorismo, no? Sí, pues, cada uno tiene sus ideas, sus posiciones, y muchas de las cosas es que defendemos derechos. Ellos no entienden derechos. Dicen vivir en un país democrático, fujimorismo, un país democrático, ¿democrático para qué? Para violar derechos. Y democrático para que si un grupo del poder económico decida sobre nuestras vidas, porque ellos son los que tienen el poder, ¿eso ser democrático? No, pues, nosotras por eso buscamos también, siempre decimos, queremos una nueva constitución, porque el Perú es un país plurinacional, porque en el Perú ahorita reconocidos existen 55 pueblos indígenas, o sea, 55 nacionalidades. Yo soy de la nación quechua, así como existe la nación aymara, la nación asiánica, la nación shipiba, somos naciones dentro de este país llamado Perú, y creo que es importante el reconocer también, no solamente reconocer, sino garantizar derechos a estas naciones que existieron antes de ser peruana, soy quechua. Antes de que existe Perú, han existido mis ancestros. No sé, lo veo muy perversa, lo veo muy mentirosa, lo veo con sed de poder, pero sed de poder para vengarse, y lo primero que se vengarían serían de nuestros pueblos. Y lo primero que se vengaría, sí, pues, son de nuestras comunidades, aquellos hombres y mujeres que no están de acuerdo, lo primero que aplastaría a ellos. ¿Cómo te imaginas, Melania, una protesta, por ejemplo, de tu comunidad, o las comunidades, contra el gobierno de Keiko Fujimori? ¿Cómo sería? Peor que Duque. Lo que está pasando en Colombia, peor que Duque, lo veo. La represión es mucho más sanguinaria. Es lo que veo en el Perú. Y teniendo, teniendo bajo el mando a los militares, porque los militares y los policías siento que se arrodillan frente a Keiko. Por eso, necesitamos cambios. Y nosotras seguiremos buscando el cambio. como dirigentes, como organizaciones, sino quién lo va a hacer. Nosotros somos de Chiquián, provincia de Bolognesi del departamento de Ancash Mi padre y Félix Anzualdo, era profesor Y mi hermano Rommel, el mayor Yo y Kenneth era el último de los tres hermanos que somos Él siempre estaba al tanto de lo que pasaba en la universidad Era muy activo en eso Tanto preocupado porque si tenían buenos profesores Tanto que si una biblioteca buena O tanto si el profesor era o no responsable Estaba siempre al tanto de... Si había chicos que estaban detenidos Él los iba a ver O acompañaba a sus papás a ver Entonces mi mamá ya empezó a enojarse por eso Pero yo decía mamá, el chico este vive en la vivienda de la universidad Porque no tiene familia A ver si a mí me pasara, a ti te gustaría Que no me ayudara a alguien Entonces le convencí a mi mamá Y hasta más pasaje le daba Cosas así para apoyar Entonces siempre estuvo apoyando así Lo veo un día así triste y me dice ¿Qué te pasa? Le digo, ¿no? Kenichón le decía yo Kenichón, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y me dice A mis amigos, a todos mis amigos Se los están llevando Y a nadie le importa A nadie le interesa Decía, ¿no? Entonces yo le digo Kenichón, pero entiende, ¿no? O sea, no te puedes exponer de esa manera Tú solo no eres, ¿no? Una cosa así Y yo luego he entendido Yo luego he entendido De lo que ya le había pasado seguramente a Roca, ¿no? O sea, él ya a Roca Martín Roca ya debiera Seguramente ya había desaparecido Porque ha sido unos Pocos días después Creo que es lo que le pasó a Kenichón Entonces este Yo mucho tiempo no he entendido Todo eso que en ese momento él decía A mí me parecía más bien Que era un irresponsable, ¿no? Qué barbaridad, te expones tanto, ¿no? Una cosa así Pero cuando un día El día 16 de diciembre De 1992 De 1993 Que él no regresa Sí fue una cuestión muy De mucho miedo, ¿no? Empezamos a buscar, a buscar, a buscar Tal es así que Mi papá empieza a viajar Inclusive al interior del país A buscarlo Donde haya bases militares, ¿no? Y a buscarlo nosotros Todos los días, ¿no? Ir a la morgue A ver a los NN, ¿no? Ir a los hospitales A ver a los A los que no tienen familia A los que nadie los ve Y este ¿Cuánto tiempo? Ah, mira que ha sido años Hasta que cae la dictadura El 2000 Y empieza la comisión Las comisiones investigadoras Del Congreso Donde se decía que En el Pentagonito Había celdas clandestinas Porque ya para ese entonces Habían detenido A Gorriti Lo habían detenido También al empresario Samuel Dyer Que ellos lograron salir de ahí Se hace La comisión Tausen, ¿no? Donde sale Investigan Y descubren Que sí había Las celdas clandestinas Inclusive que había el horno Pero hasta ahí nosotros No teníamos idea Que Kenneth podría estar ahí ¿No? Era una posibilidad Eran todas las posibilidades ¿No? Hasta de que sí Pues a lo mejor se ha ido Porque es entonces También cuando denunciamos A la fiscalía Decía, ¿estás seguro? Porque a lo mejor Un joven así Pues a lo mejor Se ha alargado Con la enamorada ¿No? Eso es lo que decían Y nosotros Y era posible Pues los jóvenes A veces se van Con las enamoradas ¿No? Y era lo que decía Marta Chávez ¿No? Se han auto secuestrado También, ¿no? No, seguramente Ya se fue Ya lo convencieron Eso es lo que se decía Y cuando uno no sabe Todo es posible Y entonces Vuelves Vuelves Se mueren mil veces Y mil veces Vuelven a la vida ¿No? Entonces Este Nunca terminas de llorarlos Y es Y ahí es lo duro ¿No? O sea Porque Yo digo Si él Cualquier cosa Él hubiera asumido Su responsabilidad Y nosotros Igual lo hubiéramos Acompañado Pero este castigo De la desaparición Forzada Porque era Claro En esa búsqueda Mi papá Llega a Prode Y ahí Y en Prode Ya conocían a Kenneth Había ido Con el señor Roca Porque ¿Quién es el que le dice El señor Roca? Vamos a También a una Organización De derechos humanos ¿No? Porque el señor Roca Ya había hecho Todas las gestiones También ante la Fiscalía Y todo eso Y Kenneth Va con el señor Roca Ahí nos enteramos Que Kenneth Iba a ser testigo De la desaparición De Martín Roca Y justamente Las fechas Dos días antes De que Kenneth Vaya a dar su testimonio Lo secuestran Entonces Yo voy A revisar Con mi papá A la Fiscalía De Derechos Humanos Y encuentro Un ingreso El día 16 de diciembre Encuentro salidas Regresos A la celda Y entonces Ya no aparece Más luego Después del Del 31 de diciembre Ya no se habla Más de él Entonces Ahí pude Llorar Por última vez Sabiendo que mi hermano Ya no iba a volver Que yo ya no lo iba a ver Porque siempre Lo esperé No No Contaba los años Que pasaban Cada día Lo esperábamos Siempre lo esperamos A veces nos decían ¿Por qué no se mudan? Mejor esta casa Les traerá muchos recuerdos Pero mamá decía Él va a volver Si Kenneth Si él ha perdido la memoria Si él está por ahí Deambulando En algún momento Va a volver A esta casa Porque él sabe Que aquí estamos Y mi mamá Al saber todo eso Que le había pasado Mi mamá Empezó A estar A ser triste A estar muy triste Y a decirme Que ya Sigamos adelante ¿No? En el juicio Se ha podido establecer Claramente Quiénes eran La forma en que Fueron secuestrados ¿No? Entonces Yo recuerdo Que cuando Cuando supe eso O sea Que había Los habían llevado Secuestrados Y que encima Los Les habían Hecho Eso tan horrible De incinerarlos ¿No? Y negar Absolutamente Que ellos Lo habían tenido ¿Cómo podrían ser tan crueles? Nunca había eso en mi cabeza ¿Qué cosa podía haber hecho Mi hermano Para merecer eso ¿No? Yo absolutamente Me negaba a creer Que eso era posible Te explico Si hace una cosa En tu garganta ¿No? Se pone un nudo No puedes ni hablar A veces Lo bueno de las marchas Era salir Y que tú podías gritar Pero yo por ejemplo No podía dar un testimonio Tal vez No podía Porque apenas quería gesticular No me salía la palabra Estaba el nudo ahí Pero ha sido un proceso En que he tenido Que arrancar todo eso Y cuando descubrí Que la desaparición forzada Justamente Se da Para dar miedo ¿No? A los estudiantes Sobre todo Ese mensaje Era para los estudiantes No te metas Porque te puede pasar Lo mismo Como de hecho Por ejemplo A Kenneth le pasó Lo desaparecieron Porque sí apostó A ir a la justicia ¿No? A testimoniar Porque testimoniar En ese entonces Era también bien complicado No era sencillo No era que todos Se ofrecían Para irte a ayudar Y cada vez fue menos Entonces Fue un acto de decir No voy a tener miedo ¿No? Como me dijo un día aquel No vas a cambiar la historia Con miedo Y voy a acompañarlos A cada estudiante Sobre todo a los estudiantes ¿No? En la medida que pueda Los voy a acompañar Y la marcha son Y las protestas Son un derecho Entonces Voy a salir Por eso Y la primera Que no tiene que tener miedo Es mi familia Y esa soy yo Y en memoria de Kenneth Voy a salir Y voy a Llegar a la verdad Lo que me cueste la vida Y lo voy a encontrar A mi hermano Yo voy a considerar cerrado Cuando lo encuentre a Kenneth Y me dicen que no hay cuerpo No hay cuerpo Que hay restos No hay restos Que hay cenizas Ya pues Voy por las cenizas Voy por las cenizas Sé que Sé que entró al pantajonito Y voy por las cenizas Nunca olvidaremos a los vecinos Cuando olvidas tu ombligo Olvidas que eres pueblo Olvidas que eres una generación Tenemos ombligo de memoria Muertos y vivos Vamos tejiendo Con nuestras voces Y nuestros cuerpos Lo de hoy día no es una coyuntura La historia en el Perú Con estos horrones Nuestro pequeño teatro Nuestros tambores guardarán la memoria Nos cuentan historias Que no sirven en las escuelas Seremos las maestras Y los maestros de la calle Eso es lo que nos toca Somos pocos Sí pues Pero somos Y son muchos los espíritus Que nos acompañan Vamos a volver a tejer Pasarán años Siglos Pero volveremos a tejernos Cantuca Barrio Salto La memoria es semilla La memoria es medicina La memoria es un canto Escribiremos con lo que tengamos Porque nadie nos financia Nadie Solamente es pura ética Algo muy, muy antiguo ¿Cuánto puede valer la memoria? Ando llorando pa' dentro Aunque me rías pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Valle sonoro del pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Valle sonoro del pedregal Valle sonoro del pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón 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 Justicia y memoria en mi tambor Justicia y memoria en mi corazón Justicia y memoria en mi tambor Justicia y memoria en mi corazón Manuel Ríos en mi tambor Manuel Ríos en mi corazón Javier Ríos en mi corazón Javier Ríos en mi tambor Javier Ríos en mi corazón Nelly Rubina en mi tambor Nelly Rubina en mi corazón Nelly Rubina en mi tambor Nelly Rubina en mi corazón Barrios altos en mi tambor Barrios altos en mi corazón Barrios altos en mi tambor, barrios altos en mi corazón Justicia y memoria en mi tambor, justicia y memoria en mi corazón Justicia y memoria en mi tambor, justicia y memoria en mi corazón Justicia y memoria en mi tambor, justicia y memoria en mi corazón Mi nombre es Rosa Rojas Gómez, estoy presente acá una vez más Hace ya más de 15 años que me fui de acá Todos estos años del 91 hasta el 2000 que he estado viviendo acá He vivido con ese dolor, porque justo en este espacio que todos ustedes están reunidos Es donde entraron esos criminales por aquella puerta que en aquellos años no tenía puerta Después con los años recién se pudo colocar esa puerta La finalidad era de hablar este desagüe de acá, que todo esto es nuevo Todo eso hasta el fondo que ustedes puedan ir a ver, es nuevo Nosotros queríamos solamente arreglar ese desagüe que se atoraba constantemente Ese fue el único error que hemos cometido nosotros en haber hecho esa actividad Pero no fue la primera vez, era la tercera vez, siempre lo dije, era la tercera vez Nosotros no somos ni fuimos terroristas como nos han marcado todos estos años Que tenemos 26 años y nos siguen tildando de terroristas Es así como ahora siguen luchando y marchando por la memoria La dignidad de mi esposo, la vida de mi único hijo varón En quien cual ahorita estuviera a mi lado con los 35 años de vida Eso a toda mujer que quiere a su hijo, que ama a su hijo ¿Sabe cuánto una mujer lucha por tener en el vientre a su hijo? Cuánto uno padece jugándose la vida al nacer nuestro bebé Pero ese era mi vida, el amor de mi vida, mi hijo Mi hijo y mi amado esposo, aunque fue cruelmente asesinado, tirado ahí Tirado con un chalco de sangre, inocente, ajeno a todo lo que el señor Fujimori En su gobierno se equivocó, se equivocó para reparar su crimen Lo único que fue decir que éramos terroristas Esa palabra lo tenemos viviendo hasta ahora, años tras años Nos han marcado la vida, nuestra existencia Yo no soy sola, tengo mis hijas, mis hijas igual Ya son adultas, pero igual, sigan con eso Que le sigan tildando a su padre, al único padre Que ellos han tenido y que lo lloran hasta ahora Nadie sabe lo que ellas han padecido y que han sufrido la ausencia de su padre Su padre no las abandonó, a su padre lo asesinaron A mí mi esposo no me abandonó, a mi esposo me lo han asesinado cruelmente Sin preguntar, sin nada, directo vinieron, lo asesinaron, nada más Querían que yo diga que mi hermana era terrorista Yo decía, por qué, por qué voy a decir, ustedes cuando la han ido a investigar Habrán encontrado su, porque mi hermana era, asistía a iglesias religiosas Tenía su Biblia, entonces yo le dije, no, pero habrán encontrado su Biblia Dentro de Biblia, habrán encontrado su documento Entonces ustedes no pueden decir Entonces ya yo también, ahí, ellos pensaron que a mí me van a asustar Y yo le dije, no, me pueden pegar todos ustedes Pero yo, nosotros lo que no somos, no tengo por qué decir Entonces uno de ellos dice, sí, señora, hemos encontrado su Biblia de tu hermana Ahí estaba su de mí Y entonces, señora, por qué me dicen que yo le voy a decir que es terrorista, mi hermana Cuando escucho que sentencian a Jujimori, me sentí más aliviada, ya más tranquila, ¿no? Dije, ya, por fin llegó la justicia, alcanzó y ya puede descansar, ya tranquila, mi hermana Me fui día siguiente al cementerio diciendo, no, hermana, ya puedes estar tranquila ya Porque tus asesinos ya están adentro, ya, ya, poco a poco, ya están cayendo, ya Solo están cayendo, ya están, no sé Yo siempre voy al cementerio, converso con mi hermana, hablo ¿Y cuándo lo induzaron el 24 de diciembre? Como le dije, en ese momento yo estaba a punto, como se dice, alistándome para la chocolatada Entonces en ese momento veo dos mis hijos, entre ellos se miran, se miran Entonces de ahí donde estoy yo en la cocina, vienen, me miran, me miran, entonces yo decía, no, ¿qué estará pasando? Ni para acá, en eso ya, yo también ya no me aguanto ya la curiosidad, le digo, no, ¿qué pasó hijo? Le digo, ¿por qué están así tristes que no están escuchando su música? Le digo, no, nada, me dice mi hijo mayor, pero el otro viene, me abraza, me dice, no, mami, tienes que ser fuerte mamita Me dice, ¿qué pasó? Le digo, le dieron indulta a los jujimores, me dice, ¿qué? En ese momento, la gente la oye, no sé Dije, no, ya me puse a sentar, ya, me desespero así, llorando, ¿por qué? Porque ahí para ellos, para gente pobre, no hay justicia, ellos porque tienen plantas, no sé, ¿no? Ellos salen, entran, ellos pueden manejar todo ¿Tú lo has perdonado, señor? Sí, le he perdonado al señor, ¿no? Pero lo que tiene que pedir perdón es al señor, a los disjuntos, más que todo, limpiar su nombre, limpiar esa mancha que le han tildado, decir, ¿no? Dejuntos, perdóname, ¿no? Ese momento, en mi gobierno, yo me equivoqué Así decir, él tiene que pedir perdón a los disjuntos ¿Y tú crees que va a pasar? No creo que no, porque el señor, mira cuántos años ya son, son 26 años, no lo ha dicho hasta ahorita Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como es el público conocimiento, saben que está bien deteriorada su salud Él ha purgado 12 años de prisión Y en los últimos días de su vida, en las tardes, ya le queda, por lo menos tenía una sensación de libertad Porque ni siquiera es una libertad plena, es una libertad restringida Tiene que haber también un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento Por favor, esta decisión por supuesto que será apelada Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre De ser presidenta de la república, usted indultaría a su padre De no serlo, le pediría al nuevo presidente que lo indulte También ¡Asefino! 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 ¡Asefino Insulto es insulto, insulto es insulto, insulto es insulto, insulto es insulto. Perú al mundial, Keiko al penal. Perú al mundial, Keiko al penal. Perú al mundial, Keiko al penal. El pueblo carajo, el pueblo no se vive carajo. ¡Vamos los campesinas que no pudiste deserilizar! ¡Somos los hijos de la campesina que no pudiste deserilizar! ¡Somos los hijos de la campesina que no pudiste deserilizar! ¡Chilo, chilo, chilo! ¡La domina es el chilo! ¡Chilo, chilo, chilo! ¡Chilo, chilo, chilo, chilo! ¡Chilo, chilo, chilo! ¡Chilo, chilo, chilo, chilo! ¡Chilo, chilo, chilo! ¡Chilo, chilo, chilo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde! Yo di luz el día 17 de enero. Cuando he dado luz, inmediatamente me lo retenieron en el centro de salud de Lima Tambo. No me querían soltar, porque en esos momentos estaban haciendo esa ligadura, pero no explicaban cómo era el caso, ¿no? Y yo como, después de dar luz, no me dejaban salir. Y yo me vine a la fuerza, me he venido acá a mi casa. Me he venido con mi bebé, con mi esposa, así nos hemos venido. Entonces yo no iba con el miedo, porque yo tenía miedo, verdaderamente yo tenía miedo, porque no sabía cómo iba a ser, cuáles eran las consecuencias de esa ligadura, ¿no? ¿Será corte? ¿Qué será? Yo no sabía nada, ¿no? Como no me explicaban, entonces cara a cara me chocó con la enfermera. Había estado ahí en la puerta y había estado parada. Entonces me asusté, no podía qué hablarle, pero en ese momento qué cosa le habría dicho a la enfermera. Y me dice que vamos a su vacuna de tu hijo, tenemos que llevarlo a vacunar, porque si no tú vas a ser responsable con todos los niños que se enferman, que un montón de cosas me dijo. Me hacen sentar y veo hartas señoras, que hasta hartos estaban, pero habrá habido unos cincuenta, más o menos por ahí, hartos habían. Y me hacen sentar así, una silla había habido ahí, me hacen sentar. Rápido me procuraron de quitarme de dos mi ropa. Yo seguí hablando, diciéndole, yo no quiero que me hagan eso. Le dije, no me has traído señorita para eso, ¿por qué me has traído a eso? Yo soy padre y madre para mis hijos. Yo trabajo en la chacra con pala y pico, yo trabajo así, pero así rápido me han quitado. Después de quitarme me pusieron con un mandil. En ese momento hay un doctor así todo con mascarilla, todo equipado entra, ¿no? Y había trece enfermeras ahí y otro estaba a su lado del doctor. Y posiblemente él habrá sido, él es lo que me ha hecho la operación también, el corte también. Entonces el doctor me dice, ya vas a poner por tu parte, vas a poner un cortecito pequeñito, nomás te vamos a hacerte y para que ya nunca más vas a tener hijos ya. Entonces de poco rato empieza a cortarme. Cuando empieza a cortarme un dolor sentía, ya me había cortado incluso una parte, seguramente ya me ha cortado y siento caliente, la sangre que me está bajando. De ahí seguía cortándome, ahí empieza a dolerme. Fuerte me dolía, doctor, por favor, me duele, me duele. Le decía, ya, un cortecito pequeñito, nomás aguanta, aguanta, aguanta. Así me decía. Entonces en uno solo estoy pensando, en mí estoy pensando, qué cosa voy a hacer ahora, ya no aguanto el dolor. Y ya dije, doctor, por favor, me duele mucho. Le dije, me agarro de la camilla fuerte, me he agarrado de la camilla. Y uno solo me he tirado, me levanté. Ahí grité, dije, doctor, ¿qué es lo que me estás haciendo? Le dije. Y me dice, no, un golpecito pequeñito te estoy haciendo, no, pon por tu parte. Tienes que ponerte por tu parte porque eres tan cobarde, así me dijo. Entonces, háganle a esa mujer, háganle, háganle. Así las enfermedades, ahí recién me amarraron mi mano, otro me agarró de mi cabeza, mi pie estuvo pataleando y de mi pie me amarraron. Ahí recién me colocó este en un suero, a mi mano me ha colocado. Te amarraron, te amarraron a la cama. Sí, mi mano a un lado me amarró, a este lado, a este lado me amarró, otro me estaba aplastando en mi cabeza y otro mi pie me amarraron. Ahí estábamos como unas ovejas que cuando lo degollan a un lado, a otro lado con la cabeza así hartos. Otros están gritando, agüita, pásenme, agüita, tengo sed, tengo sed. Otros están gritando, ay, me duele, ay, otros están gritando. Estoy escuchando y entré, estoy escuchando también el abullo que mi bebé está llorando, ¿no? Entonces, un poco que procuro reaccionar, agarrar fuerza y le llamo, pues, ¿no? Mi hija, mi hija, le digo, mi hija está llorando, mi hija, mi hija. Así le digo, de su nombre a mi esposo le llamo, nadie me contesta, nadie me contesta. Todos están, ay, están llorando, otros están llorando. Así estoy sintiendo. De ahí empecé un año nomás ya he estado bien de salud. Un año justo he estado bien de mi salud. De ahí empecé a enfermarme, enfermarme, enfermarme ya. Ya son dos veces que me he hecho operar ya. Últimamente ahora todo el último, todo mi ovario ya me lo han retirado ya. Porque yo tenía ya todo inflamado, por todo eso me lo han sacado ya. Y todo esto es parte de esa, de ese día. De ese día, sí. Y yo solo quiero que haya justicia para todos nosotros. Y el gobierno que hemos hecho es Alberto Fujimori, en su tiempo de Alberto Fujimori ha sido eso. Y que nos indemnice a todos. Que no tenemos dinero para podernos atender. Tenemos nuestro CIS. Y con el CIS tampoco, no nos cubre el CIS. Para muchos tratamientos que nosotros tenemos que hacer. Aquella vez cuando, cuando tenía los dolores, antes que asume esa responsabilidad de ser junta directiva, yo pensé que estuve sola. No tenía a dónde ir, cómo hacer los dolores. Yo sentía sola, pero cuando di unos cuantos pasos, dije no. Yo no estoy sola. Acá había tenido mis compañeras también, igual que yo. Porque nos marginaban en nuestras comunidades, nos marginaban. Nos decían, que nos señalaban, diciendo que estas son las mulas que se han hecho coser. Estas son las mulas que ya no pueden tener hijos. Estas son las mujeres que quieren corretear con uno y otro varón. Por eso se han hecho eso. Miren, en el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado, esterilizaciones forzadas. Eso fue un plan de planificación familiar. Hay víctimas que no reconocen haber dado su consentimiento. Por eso es algo... Esperaremos, entonces, en todo caso, esperaremos la resolución judicial para poder tomar una... En cuanto tiempo, llevan esperando por justicia las víctimas de la civilización de los partenarios. ¡Más de 20 años! ¡Más de 20 años! ¡No, no, no! ¡Llegó la mañana, 7 por los toros! ¡Más de 20 años! ¡Un fin de reparación, ahora! ¡Dictadura! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Gracias! 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 ¿Cuál señora? Así, en forma genérica. ¿Señora qué? La que usted fue a su casa, pues, si le dio paramba. No, no, caramba. Era fuerza número uno. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! La presidencia y la mesa directiva expresan su cordial saludo al ministro de Educación, señor Jaime Saavedra Chantuví. El ministro Saavedra nos ha dejado la clara, digo, la clara certeza de que no está capacitado para estar a cargo del Ministerio de Educación ni ejercer ningún cargo en el Poder Ejecutivo. ¡Saque el arma para dispararnos! ¡Aquí estoy! Si tiene que a usted, disparar para acabar con la democracia. Mi colega manifiesta, dice, durmiendo con el enemigo. Yo no sé si se refiere, en todo caso, a su hermana. ¿Quieres pelear? ¡Peleamos afuera! ¡Por favor, orden! ¡Peleamos afuera! ¡Yo no te tengo miedo! ¡No tengo miedo a nadie, señor! ¡Porque yo estoy aquí por mi plata, señor! A este momento que es el acuerdo de la desclasificación. Puede usted gritar toda la mañana, si usted quiere. Aplaudan cuando nosotros le otorgamos gobernabilidad. Aplaudan cuando el Congreso trabaja de la mano con el Ejecutivo. Ahí es donde tienen que aplaudir. No me interesa si se perjudiquen 10 mil, 20 mil, 100 mil personas. No va. Lo único que hizo fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. ¡Es chileno! Que venga Brasil, ¿no es cierto? Como ya Brasil hizo su cuota para la campañita, ya pasaron por alto. Nosotros no, presidenta. Fuerza Popular va a marcar la línea clara de lo que es la corrupción. Como ha dicho Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias. ¿Cómo blindaron a Chávarín? Una y otra vez. ¿Cómo blindaron a Inostrosa? Con Inostrosa lo dejaron ir. O sea, hicieron todo el teatro posible hasta que el Señor pudiera tener listo todo para irse a España. Interpelan al ministro de Educación, Jaime Sávez. Lo insultan, lo arrasan y pretenden hacerlo pasar como corrupto. Convocaron doscientos cinco veces a comisiones ordinarias a los ministros. Ciento cuarenta y cinco veces a comisiones ordinarias, a la comisión permanente. O sea, los tenían a los ministros ahí todo el día. O sea, por cualquier cosa y para hacer ver su autoritarismo, su no. Yo te mando. Tú dependes de mí. Somos el poder. Pero cada que había detalles de esto, nuevamente todo el bloque al ataque, como lo que estamos viendo ahora. José Domingo Pérez tiene, desde que la señora pasó a segunda vuelta, cinco investigaciones aperturadas. Dime, ¿cómo le llamas a eso? Mira, la candidata de la democracia está atacando a su adversario como si el adversario fuera realmente autoritario. Y me da ganas de llamarla y decirle, y no recuerdas esto, no recuerdas el otro. Mira, se me viene a la mente ahorita la comisión de defensa del consumidor. Sesión tras sesión para poder aprobar la advertencia publicitaria sobre los octógonos y la alimentación saludable para los peruanos, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Llegaban, los que nunca llegaban a la comisión, luego hacían mayoría, votaban en contra, se iban, derogaron el decreto legislativo que agravaba la sanción por violencia de género, solo porque tenían la palabra género. El proyecto de ley trece dieciocho sobre la ampliación de déficit fiscal para afrontar los gastos del fenómeno del niño costero se presentó en abril y recién lo aprobaron en agosto, porque habían sus negociados debajo de la mesa para que les den a ellos, para que hagan política en pleno fenómeno del niño. Bueno, aprobaron el dictamen que permite que los vehículos de categorías M1, M2, las minibanes, transporten pasajeros en rutas interprovinciales, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. La aprobación de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, lo cual atenta contra la libertad de expresión, el proyecto presentado por Mulde y cómo lo defendieron. Entonces, aquí, bueno, podría estar, tengo de manera cronológica todo lo que han hecho y cómo han atrasado al país. Recuerda, Fernando, qué pasó en la Comisión Lava Jato, en donde tenían numerosa cantidad de asesores y en donde estaban unidos con el APRA, con los congresistas apristas, y recuerdo mucho con Vitocho, todos votaban en bloque para favorecer a Keiko, ese no era Lava Jato, era Lava Keiko, Lava Alan García. Entonces, todos estos indicadores me hacen a mí ponerme de manera totalmente imparcial y totalmente técnica de recordar los riesgos que hemos corrido, pero fundamentalmente los riesgos en los que estamos en este momento como país, no como sector, no solamente como institución. Tienen gente infiltrada en el Sistema Nacional de Justicia, gente ya tiene el poder legislativo. ¿Les vamos a dar también el ejecutivo? No puede ser. No porque no quiera respetarse a cada candidato, sino que no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una organización criminal, de una señora que no está investigada, de una señora que es acusada. Y acá no tiene nada que ver, o sea, porque hay un ejército de troles atacando. Me dicen cuánto odio. No tengo un ápice de odio, ni soy antinada. Soy peruana, amo a mi país. Y creo que te dije en algún momento, vengo de una zona rural de extrema pobreza y conozco mi país, conozco todas las regiones. Y tengo la autoridad moral para decirles que lo que se ha vivido en estos cinco años de fujimorismo, ¿Cómo destrozaron a PPK? ¿Cómo destrozaron a algunos ministros? Si va a venir una señora bañada en corrupción, con equipos de corrupción, a darnos temor, están bien equivocados. Eso no puede pasar. Vamos a invitar ahora al candidato con el número 11, Edu Vergara, ingeniero mecánico con un MBA en la Universidad del Pacífico. El alianamiento y deserraje de la empresa de pinturas Golden Color, que fue fundada por el congresista fujimorista Edu Vergara, en sociedad con el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina, quien fue detenido el jueves pasado en medio de un operativo de la Didandro, cuando estaba a punto de transportar casi una tonelada de droga hacia Europa. El séptimo juzgado penal de Lima ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y tributario a Kenji Fujimori, sus hermanos Hiro, Sachi y otros socios. Este caso data del 2013, cuando se encontraron 300 kilos de droga en un almacén de Limaza en El Callao. A pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos, el Poder Judicial pidió levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y de la identidad bursátil del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Quien también fue uno de los principales financistas de la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Cuántos inmuebles tiene usted en todo el país? Bueno, inmuebles. Yo acabo de enterarme que por el comercio dice que tengo edificios en Lima. ¿Son inmuebles valorizados en 32 millones de dólares? Bueno, voy a recalcar, yo recién acabo de enterarme que tenía tanta plata. Sí, no tengo. ¿Usted no conoce su propio patrimonio? Dígame. ¿Usted no conoce su propio patrimonio? Casi yo no tengo. ¿Por qué vivió usted entonces? Yo no tengo casa. ¿No tiene propiedades? Yo no tengo. Ah, propiedades, sí. La historia del narcotráfico desde más o menos la década del 40 hasta finales de los 90 se caracterizó por un algo muy sencillo. Los narcos financiaban, pagaban dinero a los políticos, a los que estaban en el poder político o a los que iban a estar en el poder político para lograr protección. Lo mismo hacían con gente del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía, pero sobre todo el poder político. Sin protección política, el negocio del narcotráfico no funciona. Del 2011 al 2016, Fuerza Popular se convierte en el principal narcopartido del Perú, como lo fue el APRA en los 80. Pero yo cuando hablé sobre Fuerza Popular dije, aquí hay 5 a 6 narcocongresistas y con cargos muy importantes en la estructura de Fuerza Popular. O sea, no entraron como quien entra y bueno, voy a ver si logro un espacio, un cupo, un escaño. No, no, no. Entraron porque fueron incorporados al partido como parte estructural del partido. Cuando se acercan las elecciones del 2016, identifiqué 17 narcocongresistas en Fuerza Popular, en 15 regiones. Obviamente la candidata de este partido no trabaja y por lo tanto, ¿de dónde sale la plata? Pues para los vuelos, son vuelos con charter, que son vuelos privados, ¿no? Para movilizar caravanas, camionetas. Los fujimoristas pueden participar, pero necesitan movilidad, ¿no? Esa es la característica del fujimorista de base. Si tú no le das movilidad, si no le das un estipendio pequeño para ir a la caravana o a la concentración, ellos no van. Están acostumbrados a la lógica del tupper, ¿no? Entonces ellos no van. Ellos son una masa no movilizable. Tienen que ser movilizados, ¿no? Y para eso también implica movilización de recursos. Keiko no trabaja, ¿no? Entonces Keiko, ¿de dónde sale la plata? Tampoco puede decir que es la cuota de sus parlamentarios, porque su grupo parlamentario es pequeño, ¿no? Como para sostenerlo eso. Entonces, por ahí, por un lado en el parte del desplazamiento. Pero yo creo que los casos más evidentes que vinculan al fujimorismo con el narcotráfico están en el periodo 2016-2019, ¿no? Ahí tenemos el caso de Mamani, ya fenecido, ¿no? Investido por el lado de activos. Mamani era el patrón. Era el patrón, lo publiqué, él estaba como congresista, no me respondió. Porque era un audio de alguien que había hecho colaboración con la Procuraduría Antidrogas, ¿no? No se dijo nada. Otro congresista, Edu Vergara, ¿no? Otro congresista es encontrado junto a otros colombianos en San Juan de Lurigancho con casi una tonelada de cocaína, ¿no? Y no se ha investigado, no se ha investigado. Nadie sabe en qué situación está la investigación de Edu Vergara, Joaquín Ramírez, que ha desaparecido de escena. Así son, pues. Se van, se ocultan, se mimetizan, ¿no? Hacen perfil bajo por mucho tiempo, ¿no? Saben que están siendo investigados, saben que ha sido escandalosa su situación. Y nadie sabe de la investigación de Joaquín Ramírez, ¿no? Yo creo que el Perú, si gana Fuerza Popular la segunda vuelta, se convierte en una narco república, ¿no? Ya ha avanzado demasiado el narcotráfico en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ha avanzado mucho en otros organismos, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora es la reactivación de toda esa estructura, ¿no? Galvanizados, emocionados, ¿no? Por el pase de Keiko a la segunda vuelta y se está rearticulando, ¿no? Se está rearticulando, ya hoy mismo ya hay todo un proceso que se le está haciendo a José Domingo Pérez para sacarlo de la investigación. O sea, ellos ya se creen, ya se creen que van a ganar la segunda vuelta. O sea, ellos ya están envalentonados, ellos se están rearticulando en las Fuerzas Armadas, en la policía. Esto es mafia, ¿no? Narco-mafia. Yo soy fiscal titular desde el año 2005 y soy fiscal anticorrupción acá en Lima desde el año 2011. Entonces, tengo prácticamente toda una carrera acá en el Ministerio Público. En el 2017 me convocan para que forme parte de la Fiscalía de Lavado y me aboco al conocimiento del caso que en ese momento estaba incipiente de los cocteles, que así la prensa lo había denominado. Es un caso bastante complejo. Implica actividades que se han dado en dos campañas electorales, 2011 y 2016. Implica no solamente los actos propios de lavado de activos, sino también de cómo se han dado estas manifestaciones para identificar a la organización criminal, la estructuración de un aparato detrás de la armazón legal. Le he enseñado las manifestaciones de impunidad a través del control en el Poder Judicial con César Inostrosa, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura. Convocan abogados para que luego se acerquen a los testigos y a través de coacciones, amenazas, para que no declaren y si van a declarar a la Fiscalía que declaren hechos que son falsos. Situaciones que da a conocer de que esto ha sido organizado a través de una empresa y que lo que busca era la impunidad. Entonces, un medio para que usted pueda identificar a una organización criminal es que si tenemos manifestaciones que buscan lograr la impunidad de sus actos. Las instituciones las están copando. Las instituciones, lamentablemente, están siendo capturadas. El Testigo Protegido 2017-55-4 el 16 de octubre de 2018 señala la reunión entre Keiko Sofía Fujimori Iguchi y César Inostrosa Pariachi. ¿A quiénes se les puede ocurrir precisamente este copamiento, captura de las instituciones? ¿A quiénes trabajaron con Vladimiro Montesinos Torres? ¿A quiénes el día de hoy han sido identificados y contra quiénes el Ministerio Público está solicitando una medida para evitar precisamente el colapso que ya hemos visto en la década de los 90? No sé si la investigación iba a caer. Sí, el momento más difícil es cuando Pedro Chávarri, como fiscal de la Nación, no nos dejaba trabajar. Ahí tuvimos que nosotros mismos tomar mecanismos de autodefensa con decirle que teníamos que dejar señales en las puertas de ingreso a las oficinas por temor que en la noche o en la madrugada pudiera ocurrir algún siniestro. Hemos sido víctimas de seguimientos ahí en el Brasil, tanto Rafael Vela, el coordinador, y yo. El día que pido la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, al retornar a mi casa, veo a mi esposa, a mi hijo, asustados porque habían forcejeado, roto, descolocado la cerradura. ¿Alguna vez le habían pasado? No, nunca, nunca. Y a partir de ahí, la policía, tuve que esto denunciarlo públicamente, la policía puso resguardo policial en mi domicilio. Nunca. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Yo pido y he pedido la protección policial y obviamente lo que he manifestado en los medios de comunicación recientemente, es una legítima preocupación. Legítima preocupación porque quien va a tenerla, de darse un escenario en nuestro país, quien va a tener la conducción del Ministerio del Interior, es la persona que estoy investigando, perdón, que he acusado, porque ya concluyó la investigación, por estos graves delitos. He dicho, es inédito en la historia judicial de la República, del país, que una acusada por graves delitos pueda ser presidenta de la República. Por hacer esta afirmación, control interno me abre un proceso de investigación disciplinario al estilo de la época de Pedro Chávarri, en donde cualquier afirmación que hacíamos a los medios de comunicación no se abrían procesos. Reciben este dinero y luego van limpiándolo, blanqueándolo a través de fraudulentas actividades, de cocteles, rifas, para que ingresen luego al sistema financiero como aportes de campaña. Se utilizan también a falsos aportantes, lo que se ha dado a conocer como el pitufeo, fraccionamiento en la tipología de lavado de activos. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo van a ver el video. ¿Cómo va a ver el video? 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 Ojo público. Es absolutamente falso que Fuerza Popular tenga una doble contabilidad. Y yo voy a ratificar lo que he venido diciendo y lo que he dicho en la Comisión Lavallato. Fuerza Popular y quien habla nunca ha recibido dinero, ni de Odebrecht ni de las consorciadas. Muy bien, por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado un requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Guchi por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Segundo, ¿se encuentra presente? Muy bien, atendiendo a que se encuentra presente la investigada en este acto se dispone su captura para... Este es el baile, este es el ritmo que todos recuerdan El ritmo del chino vuelve para ti, vuelve para mí El fujimorismo hoy se vuelve a unir Vuelve para ti, vuelve para mí El ritmo del chino hoy ha vuelto para ti A pesar de que han pasado algunos años ya, no olvidamos, ¿no? La huella, la herida que nos dejó a todos los peruanos, la dictadura fujimorista, heridas que aún están abiertas también, ¿no? Y la medida en que no se ha hecho justicia, heridas por... por todo lo que se hizo en aquel periodo nefasto de nuestra historia, ¿no? Desde... Derrumbar nuestra democracia con tanques, comprar medios de comunicación, congresistas, ¿no? Pervertir toda nuestra institucionalidad, institucionalizar esta corrupción generalizada que sigue hoy vigente, que nos hace tanto daño Pero además es la memoria, ¿no? De las persecuciones a líderes sociales, sindicales, es la memoria de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres campesinas que aún hasta hoy claman justicia Pero además es una memoria que se ha actualizado, ¿no? Con lo que hemos visto que es el fujimorismo del siglo XXI Que mucho ojo, luego de haber pretendido lavarse la cara, luego de haber pretendido mostrarse una versión, ¿no? Este... democrática Una versión edulcorada, ¿no? Precisamente para la campaña electoral del dos mil dieciséis demostró que era exactamente igual o incluso hasta peor, ¿no? Que lo que fue durante los noventas Porque la señora Fujimori, luego de habernos dicho que iba a... este... cuidar la democracia, respetar la autonomía, ¿no? La independencia de los poderes del Estado Este... a aplicar incluso las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Que cosa que hizo, ¿no? Durante los cinco años en los cuales tuvo poder Porque es cierto que no fue gobierno, pero sí tuvo un enorme poder Tuvo una mayoría parlamentaria abrumadora Que en lugar de poner al servicio del pueblo, ¿no? Utilizó claramente para boicotear, ¿no? Toda política favorable al pueblo Para este... pretender manipular el sistema de justicia para blindarse, ¿no? Y hay hechos muy concretos, ¿no? Su... La manera en la que se coludió, ¿no? Con Chavarri, con este... y Nostrosa, ¿no? En la que pretendió capturar, ¿no? Este... El sistema de justicia es... ha sido flagrante, ¿no? Flagrante y desvergonzada, ¿no? Este... y la manera además como saboteó con su mayoría parlamentaria Algunas iniciativas, ¿no? Que buscaban conquistar más derechos para las mujeres, para los pueblos indígenas Para la comunidad LGTBI Nos demuestran claramente que el fujimorismo no sea ni renovado, ni democratizado, ni suavizado, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? Sigue siendo la expresión de lo más nefasto de la política en nuestro país Justamente en un momento en el que creó la candidatura del profesor Castillo Más allá de... de él y de lo que presenta... de lo que propone Perú Libre, ¿no? Este... de alguna manera encarnado, ¿no? Que es la voz de todos aquellos sectores del país que han sido a lo largo de estos siglos y décadas Silenciados, ninguneados, cuya historia no se recoge ni en los textos escolares, ni en los medios de comunicación Ni del todo en nuestra memoria colectiva, ¿no? Hoy, más allá del proceso electoral, lo que se juega es eso también, ¿no? Es qué historia escribimos Quienes son los protagonistas de la historia del Perú Precisamente ahora que vamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Van a seguir escribiendo la historia las élites, los grupos de poder Los que quisieran seguir manejando el país como su hacienda O van a empezar a escribir la historia los pueblos, los maestros, los ronderos, los campesinos, las mujeres Vamos a poder escribir nuestra historia colectiva, individual Creo que es eso también lo que está en juego, ¿no? Y claramente cuando Keiko Fujimori dice Vamos a reescribir los textos escolares, es eso, ¿no? Quiere escribir la historia a su manera Y por lo tanto negarle voz, ¿no? A esos pueblos que han sido silenciados a lo largo de estos años No, no, en consecuencia, a ellos No, no, en consecuencia No, no, en consecuencia No, cuatro틀 No, no, en consecuencia Y yo recuerdo No, no, en consecuencia Se establece No, en consecuencia IMPORTADO No, juro Gracias. El último día que lo vi, un día lunes, me dijo que ya estaba viniendo a la universidad y que iba a volver un día miércoles. Y se fue. Y yo estaba volteada a la mesa. En eso siento que me abraza. Volteo. ¿Qué pasó? Nada. Y entonces, ¿no? Regresé a despedirme. ¿Cómo te vas a despedir? No me dijiste que ibas a venir el miércoles. Sí, me dice, pero no sé. Empecé a llorar y me dice, ya vas a llorar. Mejor me voy. Me dice, ya papá. Le digo, chao. Mira, te espero. Sí, mi hijo. Sí, voy a volver el miércoles porque ese día voy a terminar, dar clase a los chicos. Me dijo así. Ah, y le digo, eres profesor, ¿no? Sí, pues, me dice. Y se fue. Le seguí hasta la puerta, volteó y se fue. Ya no lo volví a ver. No lo volví a ver. Nunca más. Y sigo. Sigo esperando. Se llegaba cada noche, cada tarde. Ya no lo volveré a ver más. Han pasado 25 años. Siempre me recuerdo su sonrisa. Siempre buscando a su viejita. Y sigo buscando, armando. Por más que esté lejos de mí, sigo esperándolo. Algún día volverá. Bueno, quizás ahora no. Ya sé que él está muerto por mandato de Fujimori. Fue asesinado, fue secuestrado. Dos veces quemado. ¿Qué voy a encontrar de él? Nada. Pero aún así sigo esperando su llegado. Que alguien me diga. Acá está armando. Y dentro de mi ignorancia digo. Aquí hubiera sido terrorista. No tenían derecho de haberlo matado a mi hijo y la forma que lo mataron. Paso, había justicia. Había una cárcel donde él podría mandarlo 20, 30 años. Pero él estaba vivo. Podía conversar. Podía preguntarle. Pero ni eso siquiera me dejaron de él. Como vuelvo a decir. Sigo esperando. Sigo buscando. Hoy busco justicia para Armando. Y este Fujimori hoy está libre. Él está vivo. Él puede encontrarse con su familia, con sus hijos. Y yo no. Yo no perdí las esperanzas de encontrar justicia. Pero hoy dejo en las manos de Dios que él me hará justicia. Para seguir buscando Armando. Como el día que me muera, solo pido a Dios encontrarme con él. El recognize por el пригодado. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! No hay un paso atrás Tú le dices que venga contigo Que no trae el indulto No hay un paso atrás 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 ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias!